La cultura caleña se ve influenciada por Cartago, la cuna nacional del bordado la cual está de celebración los días 18 y 19 de noviembre. Aquí se realizó Expo Bordados 2016, un evento el cual permita conmemorar la relevancia de esta actividad como patrimonio cultural de la nación. Cultura TV está presente en Expo Bordados 2016 para brindarles la mejor información. Bienvenidos. En Cartago, familias enteras se dedican a esta industria artesanal, repartiéndose entre madres, hijas y abuelas las distintas tareas relacionadas con el diseño y el bordado, comentando este bello arte entre sus habitantes y posicionando a Cartago como la capital del bordado. Hola, ahora me encuentro con Vicky Salazar, ella es presidenta de la Asociación de Bordados de Cartago. Vicky, bienvenida a Cultura TV. A ustedes muchísimas gracias por venir y muy contentas de que tengan la oportunidad de conocer nuestros productos y más ustedes que son de acá de la región. Comencemos contándole a las personas cuál es la importancia del bordado en Cartago. Bueno, Cartago es una ciudad que tiene una mano de obra de 14 mil bordadoras y 1.200 talleres de bordados. Cartago, la gran mayoría de su economía está representada en los bordados. ¿Por qué se debe promover este tipo de eventos? ¿Por qué trabajarle a Expo Bordados 2016 y a las próximas versiones que vienen? Bueno, porque la gente tiene que conocer nuestros productos, porque somos artesanos, porque somos diseñadores, porque los bordados además de que es algo artesanal, va a la par con todo lo que tiene que ver con la moda y porque no se puede perder esta tradición que es acentrarla en Cartago. Y por último podríamos decirle a las personas cómo podríamos definir cultura a partir de todo lo que hemos visto hoy de esta gente que ha sacado estos bordados que muchas veces nosotros consideraríamos que, listo, queda el proceso, pero este proceso se convierte luego en algo de talla internacional. Entonces, ¿cómo podríamos dar esa definición de cultura? Bueno, pues los bordados es cultura, todo lo que tiene que ver con arte, esto es un arte, esto es una cultura que todos los cartagüeños tenemos así muchísimos años y bueno, cada día hay que promocionarla y antes apoyarla porque no se puede perder. Muchísimas gracias Vicky, por supuesto, felicitaciones. A ustedes muchísimas gracias. Expo Bordados Cartago 2016 continuará impulsando a la ciudad como epicentro del bordado con el objetivo de promover espacios de negociación que permitan la activación de la economía y la generación de empleo en la región. Ahora me encuentro con Patricia González, ella fue una de las diseñadoras que nos acompañó el día de hoy en Expo Bordados. Patricia, bienvenida a Cultura TV. Buenas noches para todos, muchas gracias. Bueno Patricia, ¿cuál fue ese mensaje que hoy quisiste mostrar en esta pasarela? Bueno, más que todo, perdón, mi inspiración es, como podrán ver, es el gallo, ¿no? El mensaje que quiero dar es acerca de nosotras las personas que luchamos desde tal vez muy pequeñas para tratar de llevar esa vocación que traemos desde pequeñas, ¿no? Y quería mostrar como esa lucha que emprende el gallo cuando, pues, los ponen, digamos, a pelear y fuera de eso, pues, también un poquito de todo lo en vivencia personal. Inspiración también basada en las personas que distingo, maestros, como podrán ver también el señor alcalde, mis directrices despobordados que han sido un gran apoyo para mí en todos los campos sentimentales, laborales y, sí, esa es mi parte. Muchas gracias Patricia y felicitaciones. Muchas gracias a ustedes, muy amables, gracias por haber venido acá a Cartago y están cordialmente invitadas nuevamente. La tradición de los bordados nace en el año 1890, con la fundación del primer colegio religioso en la comunidad de las Madres de Cartago, el cual pertenecía a las Madres Franciscanas originarias de Suiza, Francia y Bélgica, quienes se caracterizaban por realizar con precisión y delicadeza bordados únicos hechos a mano. Ahora me encuentro con José Cuello, él es diseñador y participó por supuesto en Escobordados con una pasarela increíble. Bueno, José, cuéntanos de qué se trató Junglas de Cementos. Ok, muchas gracias por este espacio que me regalan y bueno, voy a hablarles un poco de Jungla de Cementos. Jungla de Cementos nace en un viaje que tuve a la ciudad de New York. Entrando a la ciudad alguien me regaló una canción y en esa canción hay una de las denominaciones que tiene esta ciudad que tiene que ver con Jungla de Cementos, ¿verdad? Bueno, de ahí extraje todo el tema de la flora y de la fauna que tiene una jungla, extraje todo el tema de colores como los verdes, como los rojos, como las variaciones de muchos verdes, los azules, pero también utilizar la parte fangosa como el negro y todos esos tonos. Jungla de Cementos es una colección, sin lugar a duda, que no excluye a nadie, sino que es una colección que es de mucha inclusión, no es para chicas super flaquitas, ni para chicas gorditas, es para todo el mundo porque tiene siluetas muy de pronto sueltas, algunas un poco más ceñidas, pero es una colección que es muy variada para todos. ¿Cómo es el proceso de elaboración de estas prendas? ¿Qué hay detrás? ¿Quiénes están detrás de estos diseños? Bueno, mira, yo tengo un equipo de trabajo al cual amo muchísimo porque yo creo que ellos interpretan mis ideas, interpretan lo que yo quiero y plasman tal cual la idea y eso me hace sentir muy grato. Pero te digo algo, estas personas se encargan del corte, se encargan de todo el tema de acabados, se encargan también de todo el tema de horneado de las telas porque también tienen un trabajo de horneado como el que pudimos ver en esta colección, tinturados, un montón de cosas, o sea, hay un montón de personitas detrás de cada prenda que hacen una prenda, o sea, hay una historia detrás de cada prenda, no solamente por un nombre sino también por la calidad humana que hay detrás de ellas. Y una invitación a todas las personas a que conozcan y se acerquen por supuesto a todo este tema que es el bordado y que por supuesto identifica la ciudad de Cartago. Sin lugar a duda, mira, nosotros vinimos con una propuesta de bordado o de trabajo de mano que tiene que ver con la etnia Wayu. Nosotros, si se pudieron dar cuenta, los complementos de cada look tenía que ver con clubs o con bolsos que tienen justamente trabajo de mano de etnias del norte de Colombia, ¿verdad? Entonces, nosotros quisimos venir a traer como la cultura de otro lugar a Cartago, pero te voy a decir algo muy significativo que me llevo en mi mente y en mi corazón con el tema del bordado de Cartago. Yo no he hecho nunca una colección bordada, pero venir aquí provocó como una efervescencia en mí de poder trabajar con la calidad humana y la calidad también manual del bordado de Cartago. Mira, te diré, he visto unas cosas muy solladas, he visto bordados que de pronto uno ve el tradicional bordado, pero en esta ocasión he visto bordados de gallos, he visto bordados de campanas, he visto bordados de guacamayas, de todo. Yo digo, vamos, yo pensé que solamente un bordado podría ser, o seguramente muchos piensan que el bordado tiene que ver mucho con una guayabera, pero no, no tiene que ver con eso. Ahora todo el tema de la moda de boleros y todo eso se puede combinar perfectamente con el tema de bordados, así que Cartago ocasionó un cosmo diferente con el tema de la moda en mí. Bueno, muchísimas gracias, José, y por supuesto, felicitaciones por esa gran pasarela. Muchísimas gracias a ustedes. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y no olvides resaltar la labor de la industria artesanal, porque conocer tu patrimonio y venir a Expo Bordados también es cultura. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.